Este juego estrenado hace unos pocos días, sin duda en mi opinión es el mejor de todos, por su jugabilidad, la forma de contar la historia, etc. Es un gran juego, no lo negarás, pero aquí alrededor de cada lugar en este juego, nosotros además de easter eggs, podemos encontrarnos con una gran variedad de referencia hacia los demás juegos. Es solo estar detenidamente viendo muy bien esas cosas y la encontrarás, son muchas pero las necesito para una teoría, así que aquí te mostraré 6 referencias de Friends of Freddy's Sister Location. ¿Quién no recuerda el Friends of Freddy's 2? En la cual tuvimos horas y horas por pasar esas noches que eran tan difíciles, y esas horas se hicieron días, y también conocimos muchas cosas nuevas, como Puppet, los minigames, etc. Pero también algo que se recuerda muy bien, y fue el gusto de todos, son los peluches que salen en la pizzería, más notable en las noches personalizadas. Si, esos personajes chicos llenos de esponja, pues en el Sister Location, hay una referencia hacia ellos, y sucede en el final secreto. Si ven muy bien, en la mesa que está enfrente, hay un peluche de Fredbear, que nos hace recordar a ellos, y como dato curioso, de los originales peluches, solo Fredbear faltaba. Nosotros comenzamos a ver cambios en la manera de jugar en el Friends of Freddy's 3, agregando más funciones que cuidar, como la ventilación, y el sonido que hay que hacer para atraer a Springtrap, etc. Pero uno muy claro, fue cuando nosotros entramos a ver las cámaras, ya esta no se ponía enfrente en pantalla completa, sino dejaba espacio para ver lo que había enfrente. Pues en Sister Location, lo mismo pasa, porque cuando vamos al reto de Fontaine Freddy, a restaurar el sistema, la forma de recuperarlas y entrar ahí, nos recuerda a la forma de como mirábamos en las cámaras en Friends of Freddy's 3, y además, deja espacio para ver si Fontaine Freddy está enfrente. ¿Te acuerdas de cómo comenzó la locura de Friends of Freddy's? Pues comienza con su primer juego, y por lo tanto, creo que nunca te olvidarás de su ambiente, y las imágenes de la pizzería, que estas son únicas en su clase. Pues aunque no lo crean, hay de estas paredes en el Sister Location, y todo sale a la luz cuando vas al final secreto, donde sale el personaje de Ednar. Pues cuando ves esas cámaras, creo que pensaste al verlas, por primera vez, que era la primera pizzería. Y tuviste un poco de razón, ya que son casi las mismas, solo por la excepción de que hay tubos de agua, para no hacerlo obvio. Mira, te seré sincero, el Friends of Freddy's World es el juego de toda la saga que jamás me terminó de gustar. No sé por qué, pero era muy diferente a los que estábamos acostumbrados. El terror, en ese juego, era más para niños que mayores. En fin, ni lo terminé. Pero en el Sister Location hay una referencia más que obvia. Y es el mismísimo Funtime Foxy, que es un personaje en Sister Location y en Friends of Freddy's World. El primer juego de esta saga, tiene algo único que jamás fue copiado hasta este juego. ¿Adivina qué es? Sí, sus puertas. Esas que te daban rabia cuando no podías cerrarlas, y tenías dos, una en cada lado. Pues la referencia de esto en el Friends of Freddy's Sister Location, se encuentra en el final oculto, donde sale Ennar el payaso deforme. Como se dieron cuenta, tiene ambas puertas y se abren y cierran, como las del primer juego. Pero con la excepción de que no podemos encender luces como en el primer juego. Al parecer el lugar donde había muchas referencias, ha sido en el final secreto de Ennar, porque esta referencia se encuentra aquí. Y creo que es la más clara, para los pros en este juego, ya sabrán. Y también para eso que solo ven gameplay, pues resulta que en esa noche si se te acaba la energía, esta se va y queda toda oscura. Y luego Ennar hace su Jumsker, algo que en el Friends of Freddy's 1 sucedía con Freddy. Cuando se iba a la luz, esta aparecía, y si estaba muy lejos de las 6 am, hacía su Jumsker. De todas las referencias, esta es la que más me gustó. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.